Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 27 de octubre se recuerda en la iglesia al Beato Cotardo Ferrini Catedrático Universitario En el ambiente difícil de una intelectualidad desacralizada vive, trabaja y estudia como fuerte roble que no cae en el mal Pidamos a Dios que por intercesión del Beato Cotardo existan en el mundo muchos intelectuales que abrazados a la fe y a la razón den testimonio de vida cristiana Gracias por ver el video